¡Hola! ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos aquí en Fama, donde está lo mejor del espectáculo. Luego de que se comprometiera a dejar el tabaco como propósito para este año, el cantante Justin Bieber fue captado en una fiesta privada con un cigarro de marihuana. De acuerdo con varios portales, las imágenes muestran al ídolo juvenil en plena reunión, mientras sostiene lo que parece un cigarro de marihuana. No obstante, el abogado del intérprete de Belief ya ha puesto manos a la obra para limpiar la imagen del joven mediante un comunicado en el que apunta a que todo se trata de una manipulación del medio. Tres fotografías se han publicado a través de la red y del medio TMZ, lanzando con ellas los rumores que relacionan a Justin Bieber con el consumo de drogas. Todo esto forma parte de una agencia de creativos y me gustaría aclarar este asunto inmediatamente, aseguró el abogado. Yo las veo muy reales. Nos vamos a otra nota. La estrella del cine francés Gerard Depardieu recibió un abrazo del presidente Vladimir Putin y su nuevo pasaporte ruso tras abandonar su país natal para evitar pagar un nuevo impuesto para millonarios. Putin firmó un decreto que otorgaba la ciudadanía rusa a Depardieu, furioso por la decisión del presidente francés François Hollande de imponer una tasa del 75% a las grandes fortunas. Depardieu, conocido internacionalmente por películas como Matrimonio de Conveniencia, sobre un pobre inmigrante francés que amaña un matrimonio para poder quedarse en Estados Unidos, pues Putin dijo el mes pasado también que Depardieu sería bienvenido en Rusia, que tiene un impuesto tan solo del 13% para todas las rentas, frente al 75% para ingresos superiores a un millón de euros que Hollande quiere imponer en Francia. Nos vamos ahora con una nota de Kim Kardashian y es que así como no tiene intenciones de que aparezca en un reality show, Kim Kardashian tampoco desea vender las primeras imágenes de su bebé con Kanye West. De acuerdo con varios portales, la pareja rechazó una oferta de 3 millones de dólares por las fotografías del bebé. Sin embargo, ni Kim ni Kanye West desean vender los derechos por las imágenes, al menos por ahora. Ambos saben que conforme avance el embarazo, las ofertas aumentarán y por eso aún podrían considerarlas. La decisión del cantante y la socialité sorprende, sobre todo porque ella está acostumbrada a compartir detalles de su vida a través de los reality shows. Una última noticia, la cantante juvenil de música pop Katy Perry fue elegida por una conocida revista masculina como la mujer más candente del 2013. Apenas está empezando el año y Perry ya tiene su primer éxito a lograr superar a otras celebridades. Según el listado de Mensaheld, en el que también figura la cantante colombiana Shakira, pues ella es la más guapa. El año 2012 fue próspero para Katy Perry en la música y supo manejar de manera adecuada su separación con Russell Brand. Además destacó por su trabajo en Teenage Dream. La cantante en días pasados anunció que empezará a preparar su nuevo álbum y que será muy diferente a los demás. Hasta aquí la información del espectáculo. Recuerda que tenemos un portal para ti, www.uniradiofama.com. Yo soy Julio Jauregui y no me despido, pues como siempre digo, el show debe continuar. Hasta la próxima.